En la habitación, Ochako, M.M., abriendo los ojos, eh, levantándose, wa-ah-ah, ¿dónde estoy? Ochako se había despertado y miró a su alrededor para ver a todas las chicas acepción de Hiro y Toru, Momo, veo que ya despertaste, Ochako, eh, Momo-chan, mirando abajo, ah es cierto estamos en la cama de Izuku-kun, Momo, veo que ya lo recordaste, jejeje, después de que se desmayara lo trajimos aquí, para que descansara, pero, Algo apenada, él se veía tan lindo e indefenso que, Ochako, apenada, no pudimos resistir dormir junto a él, ambas chicas se miraron por un momento para después, sonrojarse y echar vapor por los oídos, pues ellas dos fueron las que durmieron a los extremos del peliverde, abrazándolo y pegándose a él, como si de una pareja amorosa se tratara, también recordaron los pequeños besos que le daban mientras este dormía, ambas, esta fue una gran noche, ambas sonrieron levemente pues habían disfrutado compartirlo, cama con el peliverde, Ochako, uh, mirando la cama donde, Momo, uh, mirando la cama esta, ambas, donde esta Izuku, mientras tanto en el baño, Izuku, suspirando, mm, Hiro, uh, sucede algo, Izuku, bueno, mirando a otro lado te pido disculpas, Hiro, uh, disculpas, Izuku, ese si, bueno me deje llevar y termine aprovechándome, yo, lo siento por lo que, Hiro, lo que hicimos, Izuku, algo avergonzado, ese si, Hiro, mirando abajo, mm, entiendo, ambos, no puedo creer que lo hicimos, Izuku, te prometo que tomaré la responsabilidad, yo, me haré responsable si llega a pasar algo, Hiro, mirando abajo y sonriendo levemente, te lo agradezco, Hiro se quedó callada por un momento preocupando a Izuku, Izuku, Hiro, Kiyoka-chan, estás bien, Hiro, ese si, solo que Sniff, con lágrimas en los ojos, estoy Sniff, feliz de que seas tú, Izuku, preocupado, Hiro, estoy bien, limpiando sus lágrimas, solo que L lo siento, yo esto es mi culpa, yo sabía que esto era estúpido, pero, si no lo hacía así estaba segura de que me rechazarías, lo siento siento mucho, Izuku solo abrazó a Hiro suavemente para tratar de consolarla, haciendo que esta también lo abrazara, así estuvieron un tiempo hasta que Hiro se calmó, time skip, ambos se encontraban en una bañera tomando un pequeño baño, ya que su actividad hizo que ambos sudaran mucho, Izuku, no sé cómo lo explicaré, Hiro, yo tampoco, las chicas se enojarán mucho conmigo, con un leve robor, por quitarte tu primera vez, Izuku, mm, yo creo que se enojarán más conmigo, pero de eso me preocuparé después, ahora por el momento, podemos relajarnos un poco, Izuku movió sus brazos para abrazar suavemente a Hiro sorprendiendo a esta, Hiro, uh, eh, mirándolo de reojo, no me digas que quieres hacerlo otra vez, Izuku, eh, no, no tengo esas intenciones, tranquila, jejejeje, Hiro, es un alivio, mirando al frente, no creo que pueda resistir 5 rondas más, suspirando, eres un animal, ¿sabes? Izuku, eh, con una gota de sudor, lo siento, yo este, Hiro, jejeje, solo bromeo, jejeje, Izuku, suspirando, no hagas eso por favor, mirando a otro lado, aún me siento mal conmigo mismo por lo que te hice, Hiro, jejeje, lo siento no quería recordártelo, pero, tocando su vientre, en serio, por un momento me asusté, pues creí que me romperías de muchas maneras, jejejeje, además me siento algo llena, lo cual es raro ya que no he comido nada aún, Izuku, sonrojado, Kyouka, te pido por favor, deja de decir esas cosas, haces que me avergüence, Hiro, mm, que raro, hace unos cuantos minutos no te veías nada avergonzado, cuando me tenías arriba de ti y me hacías gemi, ah ah ah, Hiro soltó un leve sonido, pues Izuku pellizcó sus pezones con algo de fuerza, este tenía una vena en la ceja por el enojo, Izuku, oye, voz sería, creo que me dieron ganas de que tengamos 10 rondas más en vez de 5, acercándose al oído de Hiro, que te parece, Hiro solo palideció al escuchar a Izuku y esta se disculpó enseguida, Hiro, lo siento, lo siento, riendo nerviosamente, jejeje, solo bromeaba por favor, no lo volveré a hacer, así que ten piedad, si, Izuku solo vio a Hiro como pedía perdón desesperadamente, haciendo que este sonriera de forma ganadora, mente de Izuku, esto es divertido, nunca pensé que podría bromear de esta forma con Kyouka, jejeje, Izuku, solo por esta vez, soltando el agarre, acepto tus disculpas, jejeje, Izuku río levemente, mientras que Hiro hizo un puchero porque este había hecho trampa, pero esta sintió algo en su trasero que hizo que apareciera una sonrisa en su rostro, mente de Hiro, eh, esto que siento, moviéndose un poco, es su, jejeje, ambos podemos jugar sucio querido Izuku, Hiro empezó a mover su trasero sutilmente, haciendo que algo se levantara bajo el agua, Izuku notó esto y vio a Hiro la cual tenía una sonrisa maliciosa, Izuku, Kakyo Kachan, Hiro, uh, dime, mirándolo de reojo que pasa Izuku, Izuku, eh, ku que estás haciendo, Hiro, uh, que estoy haciendo, con un dedo en su mentón, no se, tal vez, cambie de opinión sobre esas 10 rondas, lamiéndose los labios, sin que Izuku pudiera hacer algo, Hiro utilizó sus muslos y atrapó lo que estaba abajo del agua, haciendo que ambos soltaran un pequeño ruido, Izuku por la impresión y Hiro porque quiso y para provocar más a Izuku, Izuku, Kikioka, con el ojo derecho cerrando ku que haces, esto, Hiro, uh, solo estoy cerrando mis piernas, porque la pregunta, Izuku, n no me refiero a eso, t tus muslos están, tsk, apretando, Hiro, uh, mis muslos, moviendo más sus muslos a que te refieres con apretar, Izuku, eh, y yo, este, P para, Hiro, vamos, moviendo más sus muslos respóndeme que están apretando mis muslos, Izuku, tsk, apretando los dientes de 2P podemos jugar a este juego, Izuku apretó y amasó ambos senos de Hiro, haciendo que esta se tapara la boca con las manos para evitar gemir, pero no contento con eso Izuku empezó a dar pequeños besos y mordiscos al cuello de esta, mente de Hiro, así, moviendo su mano derecha yo también puedo, ¿Qué te parece esto? Hiro utilizo su mano derecha para tocar la parte superior de la cosa que tenía entre las piernas, ya algunos sabrán a qué me refiero, XD, así ambos empezaron a tener una lucha para ver quién cedía primero, ambos soltaban ruidos, pero trataban de suprimirlos, cuando uno aumentaba la velocidad el otro también lo hacía, mente de ambos, no pienso perder, mente de Izuku, mierda, si sigue, creo que voy a, Kyouka, mente de Hiro, Oh no, creo que va a salir, mi voz no puedo contenerla más por mucho tiempo, Izuku, mente de ambos, creo que voy, ambos apretaron los dientes pues su pelea estaba por acabar, mente de ambos, Izuku, barra Kyouka, ambos se detuvieron al límite, estos solo jadeaban por lo intenso que fue esa batalla, Hiro miró de reojo a Izuku y viceversa, ambos tenían la mirada perdida en el otro y poco a poco se acercaron el uno al otro, Izuku y Hiro, Cerrando los ojos, Kyouka barra Izuku, ambos compartieron un beso suave y dulce mientras tenían los ojos cerrados, pues ambos estaban disfrutando el beso, Izuku empezó a mover su cadera suavemente haciendo que su miembro rosar a las puertas de Hiro pidiendo entrar con desesperación, Hiro, mientras se besan, MM, hazlo, Izuku kun, Izuku, mientras se besan, MM, ve pero si lo H hago, acabaré al instante, Hiro, MM, M, de esta ve bien, si eres tú no me molesta, L lo quiero, Izuku, susurrando, Kyouka, preparándose, la parte superior del miembro de Izuku estaba por entrar, Hiro se preparó para recibirlo, Hiro, jadeando, Izuku, te amo, toc toc, Ochako, voz sería a ver a qué hora, ambos, con los ojos bien abiertos, ah, ambos estaban tan concentrados en lo suyo que no se percataron por todo el ruido que hacían, Momo, sonriendo, Midoriya kun Kyouka-chan, el desayuno está listo, ¿por qué no salen?, ambos deben de estar muy cansados y hambrientos ¿no?, sonriendo forzadamente, ¿verdad Ochako-chan?, ambos, estamos muertos, Ochako, si, ellos deben de estar muy pero muy cansados, mirando a Momo ¿crees que deberíamos darles algo para que se sienten?, Momo, oh, tienes razón, si creo que si, jejeje, Ochako, verdad que si tengo, Lo que Izuku y Hiro no sabían es, que Ochako tenía el sofá en su mano derecha, pues esta utilizó su Kirk para quitarle la gravedad y no le faltaba nada para utilizarlo y romper la puerta, Momo, oh, es cierto casi lo olvido, Ochako vio como Momo empezó a utilizar su Kirk, haciendo que una sonrisa apareciera en su rostro, Momo, ellos, utilizando su Kirk, deben de tener mucho frío por pasar mucho tiempo duchándose, así que será mejor utilizar algo para calentarlos, ¿no crees? Ochako, sonriendo, oh, tienes razón, querida Momo, Momo, sonriendo verdad que si, Momo utilizando su Kirk y creo un lanzallamas, el cual cargo y preparo para utilizar a toda potencia para incinerar todo a su paso, andos, palideciendo, estamos muy muy pero muy muertos, Al otro lado de la puerta Mina, Toru y Asui, veían a Momo y a Ochako con una gota de sudor, aunque comprendían a sus amigas, Toru, susurrando, oigan chicas, deberíamos intervenir? Asui, si lo hacemos haremos que ellas se enojen con nosotras, Jero, Toru, oh, tienes razón, mente de Toru, pobre Hiro e Izuku, espero que lo hayan disfrutado, porque dudo que salgan vivos de ellas dos, Mina solo veía a ambas chicas y por un momento miro la puerta, para después suspirar y acercarse a sus amigas, Ochako, sin voltear, Mina, no intentes detenernos, Momo, sin voltear, no queremos lastimarte, Mina hizo caso omiso y paso de ambas chicas, esta se puso frente a la puerta y pegó su frente a ella, chicas, Mina que haces? Mina, Izuku, Hiro, ambos, es Mina, Mina, supongo que querrán explicarlo, así que, en 10 minutos abajo en la sala, de acuerdo? Las chicas e Izuku estaban sorprendidos por lo calmada que estaba Mina ante la situación, Izuku y Hiro se miraron el uno al otro para después asentir, ambos, está bien, Mina, sonriendo, que bien, Izuku y Hiro solo suspiraron de alivio, pues pensaban que Mina era la más razonable para hablar o eso es lo que creían, las chicas de afuera vieron como Mina, estaba sonriendo mientras apretaba el puño derecho con fuerza, y estas pudieron ver como unas gotas de ácido caían al suelo derritiéndolo, mente de Ochako y Momo, sorprendidas, ella está igual de enojada que nosotras. Mina, suspirando, bien, dándose media vuelta, chicas vayamos abajo para preparar el desayuno para todos, si? Momo y Ochako vieron la mano de Mina como esta tenía todavía el puño cerrado, estas se vieron la una a la otra, para después asentir, Ochako, mirando a otro lado, está bien, bajando el sofá, solo porque eres tu, Momo, mirando a otro lado, de acuerdo, apagando el lanzallamas, además tengo hambre, Mina. Que bien. Abriendo la mano, vayamos. Mina pasó en medio de las dos chicas, con una sonrisa que hizo que estas sintieran escalofríos. Mente de ambas. Izuku barra Deku, estás derretido. Timeskip. Todos estaban en la sala, pero era algo incómodo, pues Izuku y Hiroo estaban arrodillados mientras miraban abajo, estos no decían palabra alguna, pues en frente de ellos tenían a tres mujeres muy enojadas. Asui y Toru, estaban en la mesa desayunando tranquilamente mientras veían el espectáculo. Ochako. Y bien. Andos. Y bien. Momo. Sonriendo forzosamente, cariño, tienes una explicación sobre todo esto. Izuku. Eh, bubueno yo. Mina. Esperen. Todos miraron a Mina por interrumpir a Izuku. Ochako. ¿Qué sucede Mina? Mina. Primero lo primero. Mina se acercó hasta Izuku y Hiroo, estos solo temblaron un poco al ver los pies de Mina. Mina extendió su mano derecha hasta Hiroo, está al verla cerro los ojos por el miedo, pero Mina solo tocó su cabeza suavemente. Hiroo. ¿Eh? Alzando la mirada, M Mina. Mina. Tranquila Hiroo, sonriendo cálidamente, no tenemos nada contra ti, así que por qué no vas a sentarte y desayunas algo, ¿sí? Hiroo estaba sorprendida de que Mina le hablara tan tranquilamente, está miro a Ochako y a Momo, para ver cómo esta se sentían en forma de aceptación. Hiroo. Esperen. Levantándose, no están enojadas conmigo. Mina. Ah. Oh, claro que estamos enojadas, pero es con Izuku así que no te preocupes. Hiroo. No. No, pero Izuku no tuvo la culpa, yo yo fui la que. Hiroo se cayó al sentir como Mina le tocó el hombro. Mina. Hiroo, sabemos perfectamente que tú lo sedujiste y todas estamos contentas de que hayas podido deshacerte de tus inseguridades. Hiroo. ¿Eh? ¿En entonces? Mina, lo que nos molesta es que Izuku se atreviera a hacerlo contigo tan descaradamente. Ochako. Pero no se atreva a darnos una respuesta, cada una de nosotras le hemos declarado nuestro amor, pero él solo huye o busca alguna excusa. Momo. Eso solo nos hace pensar que él solo está jugando con nosotras y burlándose de nuestros sentimientos. Izuku. ¿Eh? Mirándolas, esperen se equivocan, yo no estoy jugando con ustedes ni mucho menos burlándome de sus sentimientos. Mirando abajo, solo que. Ochako. Solo que. De Izuku por favor dinos por qué no nos puedes dar una respuesta. Izuku. Yo este. Momo. Izuku por favor solo dinos algo lo que sea, no importa si nos rechazas, solo queremos una respuesta. Izuku. Yo no. Mina. Izuku por favor. Dinos que te impide darnos una respuesta, por favor dinos. Izuku. Yo. Tsk. Yo. Este. Yo. Las tres. Izuku por favor. Dinos que te lo impide. Izuku. Yo. Cerrando los ojos tengo miedo. La respuesta de Izuku dejó en shock a todas las chicas, miedo. ¿Miedo de qué? Se preguntaron las chicas. Izuku. Yo. Abriendo los ojos, tengo miedo de, suspirando, de que les pase algo por mi culpa. Ochako. En shock, ¿de qué hablas? Izuku. Yo. Suspirando, tengo que contarles algo, pero. Alzando la mirada, quiero que me prometan que no se lo dirán a nadie, serio entendido. Todas las chicas estaban sorprendidas por el tono de seriedad que tenía Izuku al decir eso, las chicas se miraron entre sí, para después mirar a Izuku. Chicas. Entendido. Izuku. Gracias, suspirando, bien, tengo que contarles, es sobre mi Kiruk. Así Izuku les contó a las chicas sobre el One for All, sobre All for One, sobre All Mitt y todo lo demás. Las chicas estaban sorprendidas, con lo que cargaba Izuku dentro de él, que hizo que ellas se sintieran mal otra vez por presionarlo bastante, pues él tenía que pensar en cosas más importantes que el amor o así es como lo veían ellas. Mina. No puedo creerlo. Ochako. Lo mismo digo. Momo. Yo también, mirando a Izuku y Izuku-kun. Izuku. Uh. ¿Sí? Hirou. Está bien que nos hayas contado esto, digo es un secreto muy importante. Toru. Así es, nosotras no deberíamos haber escuchado todo esto. Asui. Hirou y Toru tienen razón, ¿está bien que confíes en nosotras? Izuku vio a las chicas por un momento para después, cerrar los ojos y reír levemente, confundiendo a estas. Chicas. Confundidas. Y Izuku. Izuku. Jejeje. Oh lo siento, pero, jeje, me sorprenden que digan si son de confiar, abriendo los ojos, si se los dije es porque les tengo una gran confianza, algo ruborizado, como mis n novias. Momo. Espera, no puedes decir eso a la ligera. Ochako. Exacta nosotras. Dándose cuenta, eh. Chicas. Novia-aa-aa-as. Al día siguiente. Nezu. Desconcertado, eh. Chicas. Haciendo una reverencia, director Nezu, nosotras tuvimos la culpa de todo lo ocurrido, Izuku no fue el culpable, nosotras fuimos las que entramos en su habitación sin su permiso, así que por favor deje que vuelva, aceptaremos cualquier castigo que tenga para nosotras. Nezu estaba sorprendido por ver que las chicas de la clase A, se disculparon y aceptaron la culpa. Aizawa y Izuku, estaban ahí sin decir nada, pues Aizawa llamó a Izuku por teléfono para que viniera a ver la disculpa de las chicas. Las chicas explicaron todo lo ocurrido a Nezu y a Izawa, no cabe decir que ambos estaban muy enojados con ellas. Nezu, bien, como veo que todas están aquí y aceptaron la culpa de sus acciones, cerrando los ojos, entonces no me queda más de otra que decir. Las chicas cerraron los ojos esperando la respuesta del director. Nezu, abriendo los ojos, que no se repita, sonriendo, ¿está claro? Todas, en shock, eeeh, todas las chicas estaban en shock por lo dicho por Nezu. Momo, director Nezu, ¿está seguro? Hirou, Momo, tiene razón, ¿está bien que nosotras nos salgamos con la nuestra? Ochako, no debería de castigarnos. Toru, es cierto, merecemos un castigo. Asui, por nuestras acciones. Mina, y por hacer que expulsaran a Izuku. Nezu, tranquilas, de hecho, ese castigo, ya fue aplicado. Chicas, ¿qué? Nezu, como escuchan, de hecho, tenía pensado expulsarlas una semana a cada una de ustedes, pero, mirando a Izuku, el alumno Midoriya tomó la expulsión de todas ustedes, así que no tienen de qué preocuparse. Las chicas miraron a Izuku y este vio a otro lado, para evitar las miradas de las chicas. Momo. Pero director Nezu, usted y Aizawa Sensei dijeron que Izuku estaba expulsado indefinidamente y solo regresaría hasta que todas nosotras nos disculpáramos con él y aceptáramos la culpa, no debería de darnos esa expulsión a nosotras. Nezu. Así es, pero como les dije, el alumno Midoriya tomó su expulsión, lo hecho, hecho esta, así que ya no tienen de qué preocuparse. Aizawa. Serio, pero no crean que saldrán impunes, todas estarán castigadas sin poder salir de sus habitaciones por una semana, agradezcan a Midoriya que no las expulsamos definitivamente. Izuku. Aizawa Sensei, no tiene por qué ser tan duro con ellas, además no estoy enojado ni nada de eso. Aizawa. Tu guarda silencio o te expulsó un mes. Izuku. Con una gota de sudor, guay. Chicas, guay. Nezu. Bien, ahora todos pueden irse, pero Midoriya, podrías quedarte. Necesito hablar contigo. Izuku. ¿Eh? Ah, claro. Las chicas empezaron a caminar y miraron a Izuku de reojo y vieron como este les sonreía. Izuku. Tranquilas, estaré bien, las alcanzaré. Chicas. De acuerdo. Nezu. Aizawa. También puedes irte. Aizawa. De acuerdo. Todos se fueron quedando solo Nezu y Izuku. Izuku. Director Nezu, ¿para qué quería que yo me quedara? Nezu. Solo quería hablar sobre lo que conversamos por teléfono antes de que vinieran. Izuku. ¿Eh? ¿Sobre lo que hablamos? Nezu. Así es. Sonriendo. Joven Midoriya, dígame qué les contó exactamente. Izuku. Suspirando. Bu bueno, mirando a otro lado, no mucho. Nezu. ¿En serio? Sonriendo, por favor dígame, serio, dígame qué les dijo sobre el One for All. Izuku. Suspirando, está bien, le diré. Así Izuku le contó a Nezu sobre lo que les contó a las chicas. Nezu. M.M., ya veo, ¿estás seguro de haberles contado? Digo no me molesta, sé que ellas son muy buenas estudiantes hasta cierto punto. Izuku. Eh, bueno, ellas, mirando a otro lado, son compañeras. Las cuales aprecio y les tengo mucha confianza, por eso les conté. Nezu. ¿Aprecias? M.M.M. Nezu miró por un momento al peliverde, para después sonreír levemente. Nezu. Jejeje, ¿entonces es eso, eh? Sé que no me incumbe, pero, joven Midoriya está saliendo con una de ellas. Izuku. ¿Eh? Bu bueno, mirando a otro lado, yo, este, suspirando, le diré. Unos minutos después. Nezu. M.M., ya veo, mirando a Izuku poliginia, eh. Izuku. Avergonzado, ese sí. Nezu. Vaya, ¿quién lo diría, entonces está saliendo con seis a la vez, eh? Izuku. Por favor no lo diga así. Nezu. ¿Y ellas están de acuerdo? Izuku. Sí, bueno, mirando a otro lado, ellas fueron quien lo propusieron. Nezu. M.M., ya veo, entonces es con el consentimiento de ellas. Izuku. Sí, por eso quería pedirle, permiso para salir con ellas, sé que es algo raro, pero yo quiero estar con todas ellas. Nezu. Oh, jejeje, suspirando, estos niños de ahora, pero no puedes tener mi permiso ya que no soy el padre de ellas. Izuku. Lo sé, por eso tengo pensado ir personalmente y hablar con ellos. Nezu. Oh, veo que ya tienes pensado ir, bien, si ellos te dan su permiso yo no me opondré, solo te pido por favor que no se dejen llevar y no sean imprudentes, pues aún tienen que estudiar para graduarse, sería malo que alguna de ellas saliera, bueno, ya sabes a qué me refiero. Izuku. Eh, sé claro, mirando a otro lado, le prometo que. Mente de Izuku. Hirou. Ven darling. Izuku. No seremos imprudentes. Nezu. Bien, solo porque harás algo honorable, te daré toda la semana restante para que hables con los padres de ellas, suerte, créeme la necesitarás. Izuku. Gracias. Hola gente espero que les haya gustado el cap, también quería decirles que se suscriban al canal y que le den like si les gustó, eso me ayudaría mucho, sin más que decir me despido hasta la próxima o hasta que me den ganas de volver a escribir x de adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!